Gracias. 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 A ver quién falta. Vamos a esperar unos minutitos para ver si terminan de ingresar. A ver quién escribió. Gracias. André, falta André. Y faltan los de sexto, a ver, hay que esperar, faltan los de sexto. Y ahorita iniciamos. Mis buenos días. Buenos días Gabrieli. Buenos días profesora. Buenos días profesora. Activen sus videos. Gracias. 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 A ver, ¿qué falta? A ver, ¿qué falta? Ya me pasamos. No terminaste el examen la semana pasada. Sí profesora, es que los datos es que no ten internet ese día. Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días Livia. Buenos días Livia. ¿Pero ya tienes internet fijo ya? Sí. Ya. Listo, muy bien. Listo, a ver, ¿quién falta? Ahorita tomo asistencia. Profesora. Profesora, yo mañana me ponen, hoy día me van a poner internet ya. Buenos días Livia. Buenos días Livia. Buenos días Brian. Vamos a pasar asistencia ya chicos. Profesora, yo no tengo internet fijo, solo lo hago con el celular. Claro, pero hay algunos que tienen más datos que otros. Los post pago normalmente. A ver, voy a pasar lista. A ver, vamos a ver. Sí revisaron sus notas, ¿no? Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Profesora. ¿Los capaquiñán? ¿Los capaquiñán? ¿Los capaquiñán? No, no. Jeremy Elías Matgómez. Jeremy, ahí está. Sí, profesora. Taira. Presente. Presente. No lo escucho bien. Valtodano Flores, Juan Francisco. Presente. Mis, no lo escucho bien. Valtodano Flores, Juan Francisco. Presente. Muy bien. Davila Robles, Gabrieli. Sí. Profesora, no lo escucho bien. Creo que es la única que no escucho bien. Yo escucho bien. Ya creo que ahí Gaby... Yo también lo escucho bien. Ya Gaby, ahí en ese caso ya estoy en internet, Gaby. Y ahí ya no puedo hacer nada yo porque los demás me escuchan bien. Delgado Luján Fran. Presente. Sí, profesora. Sí, mi internet es un profile. Y si es... Enrique Rodríguez Dante Uriel. Presente. García Sánchez Greicy. No está Greicy. Polo Vargas Yarli. Presente, profesora. Rodríguez León Nicol. Profesora, están que escriben, que envíen el link. Rojas Salinas Robinson. Presente, profesora. Romero Sachu. No está. Sigüenza Polonio. Presente, profesora. Fuentes Bazán. Presente, profesora. Profesora, por ejemplo, ahorita ya lo escucho. Correa López. Presente. Muy bien, Pablo. Acevedo Asmat, Carlos. Presente. Castillo Muñoz Jefferson. Presente. Chanamé Romero. Olivia Fernanda. Profesora, presente. No está García Requena. Mares Ramírez. Y seguro, Aloida. Muy bien. Vamos a iniciar. ¿Quién está pidiendo el link? Aloida. Aloida no está en el grupo de sexto. Sí, profesora. El link está en el grupo de sexto. Sí, profesora. Sí, pero Aloida está en ese grupo. Sí, creo que sí está. Sí, está Aloida. ¿Y por qué no recibe el link? Listo. Ahora sí. Son las ocho y cuarenta y dos. La clase debe iniciar ocho y media. No. Por lo tanto, por lo tanto, ya los demás compañeros, ya es demasiado tarde, ya se están mal acostumbrando que ingresan a la hora que quieren. Bueno, empezamos. Nosotros hemos visto las diferentes manifestaciones, las diferentes organizaciones y cómo se ha venido dando el imperio del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Ya estamos casi terminando todo lo que es el Tahuantinsuyo. Ya, entonces vamos a ver algunas de otras manifestaciones culturales que se desarrollaron en el periodo del Inca Nato o del Tahuantinsuyo, ya como quieran llamarlo. El Inca Nato, el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. Bueno, chicos, a ver. Listo. A ver. Vamos a compartir mi pantalla. Espero aqui. Sí. 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 No. Sí. No. Sí, sí. Sí, sí. No. Sí. ¿Ponemos segundo pimestre o no? ¿Profesora? Díganme, ¿me escuchan? Sí, ¿ponemos segundo pimestre? Sí. Listo, ¿observan mi pantalla? ¿Profesora? Dime. Acá vamos a hacer con lápiz o con lapicero. Ya depende de ustedes, porque yo no les voy a poder revisar la letra. Ya, profesora. Listo. Cuando hablamos de manifestaciones culturales, nos referimos a los diferentes aspectos, tanto religiosos, tanto artísticos, que tuvieron los, cierto grupo, cierto grupo de personas para representar sus tradiciones, sus tradiciones, su forma de construcción, etcétera. Chicos, a eso se refiere con manifestación. Culturales ya vienen de la parte de cultura, el que nos van a enseñar este tipo de manifestaciones que se fueron dando a lo largo de un determinado periodo de vida. ¿Ya, chicos? Dentro de las manifestaciones culturales, tenemos las ciencias. ¿A qué se refiere con las ciencias? Las ciencias hacen referencia a cómo ellos tuvieron, este, trabajaron lo que es la astronomía, cómo ellos, este, cómo es que ellos pudieron, este, dividir un año? Porque en realidad, desde la creación del mundo, de la tierra, el mundo, el, los días estaban divididos en un año. Entonces, ellos, desde su punto de vista, desde su perspectiva, dividieron este año. Entonces, por eso, ¿y cómo dividieron? Depende a la astronomía. Lo dividieron en base a la astronomía. Dice, Los incas organizaron su mapa astronómico en función del mayo. ¿Y qué era el mayo? Un gran río celeste para ellos. ¿A qué se refiere con un gran río celeste? Se refiere a la Vía Láctea. A la Vía Láctea. A eso se refiere el mayo. Y a la Chalana. Para ellos, ¿qué era la Chalana? La Cruz del Sur. ¿Verdad? Eso lo tenemos en nuestras constelaciones, ¿verdad? La Cruz del Sur. En base a ellos, en base a ello, ellos pudieron dividir los años, en meses. ¿Ya? Y gracias a esta, a la ciencia astronómica, ellos pudieron dividir su calendario andín. Pudieron dividirlo. ¿Y cómo lo dividieron? Dice, fue la distribución del tiempo en el curso del año. Al año, al año lo llamaron Guata. Al mes, lo llamaron Quilla. Y su año se dividió en 12 meses, pero de 28 días. Además, conocieron también la llegada de las estaciones. ¿Cómo es que pudieron conocer esto los Incas? Si ellos aún no conocían, digamos, de las formas de estudio o algunos elementos para poder, para poder, este, poder estudiar lo que es, este, el año, el sol. Ellos no tenían los elementos, los mecanismos de cómo estudiar, ¿verdad? Por lo tanto, por lo tanto, ellos utilizaron, ellos utilizaron otro tipo. Primero me escuchan, luego copian. Porque luego no me entienden y ya copiaron. ¿Ya? Listo. Es muy, ellos en sus construcciones, la ciencia se estuvo muy, muy ligada a lo que era su arquitectura de los Incas. Estuvo muy ligada. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo ligada? Porque ellos construyeron un reloj solar. Un reloj solar en el cual pudieron determinar cuándo el sol estaba hacia el norte, cuándo el sol estaba hacia el sur. Y así también pudieron determinar lo que eran las estaciones del año, incluso hasta las fases de la luna. O sea, todo lo que los Incas realizaban eran en base a los astros. Incluso su religión, su religión estaba muy, muy basada, estaba basada en los astros, ¿verdad? Entonces, es por eso que, que se, a ver. ¿Quién es H? Por eso es que se desarrolló de esa forma muy arraigada la astronomía. ¿Ya, chicos? Ahora, estos años se dividieron en meses, dijimos. En doce... Por eso, disculpenme, se ha salido. ¿Quién ha salido? No, se ha salido yo. ¿Cómo vas a salir? Entró al WhatsApp y le... Y me ha chocado el que saca y lo he sacado el zoom. Pero a ver, ahorita no es tan para ustedes estar revisando el WhatsApp. Porque están en clase. Si conversan, escriben lo que, lo que, este, lo que tengan que hacer en el mismo grupo, ustedes no tienen por qué estar revisándolo. Tienen que prestarme atención. Más tú, Fran, que eres un poco distraído. Ya. Por favor. Activen sus videos. Listo. Ya. Ahora, vamos a ver cómo fue esa división de los meses. Chicos, vamos a ver cómo fue la división de los meses. Ahí está. Tuvieron el reloj solar llamado el Intihuatana. O, bueno, Intihuatana se le conoció porque los españoles lo llamaron Intihuatana. Pero, en realidad, su nombre era Intihuata. Ya. Que significaba el reloj solar. Ahí está. El calendario de Inca. Los, los Incas dividieron su... Dividieron el año, nos dicen, 12 meses. Iniciando desde diciembre. Iniciando desde diciembre. No de enero como nosotros lo tenemos a la actualidad. Sino ellos iniciaban desde diciembre. ¿Y por qué ellos iniciaban desde diciembre? ¿Por qué creen que ellos iniciarían desde diciembre? A ver. ¿Por qué es la fiesta principal? ¿Por qué es la fiesta principal? Correcto. ¿Por qué es la fiesta principal? Porque allí hubieron ceremonias de tres tipos. Entonces, por eso decían que el año iniciaba con este tipo de ceremonias. Con el inicio de haber escogido al sucesor del Inca. Que eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, en diciembre se le conocía como Pak, el Kapak Raimi. ¿Y cuál era su festividad? La fiesta principal. En enero, Kamay Raimi. Pequeña maduración. Febrero, Hatun Pukoy. Gran maduración. Marzo, Pachapucuy. Florecimiento. Abril, Arihuaquilla. Fiesta del maíz tierno. Mayo, Aimoraiquilla. La cosecha. En junio, el Inti Raimi. Que es la fiesta del sol. En julio, Chakra Komu Konakui. Que es la primera purificación. En agosto, el Yanakis. Que es la gran purificación. Si ustedes se dan cuenta con respecto a las festividades. Se dan en un proceso. ¿Verdad? Se está dando en un proceso. La fiesta principal ya era la lección del sucesor del Inca. Pero cuando habla de pequeña maduración. Es el inicio de un, es el inicio del cultivo. La maduración del cultivo. El cómo florece. Y finalmente tiene la cosecha. Cuando cosechan ya, cuando el producto ya está listo para que pueda ser sacado de la tierra. O sea, tiene todo un proceso. Igual. Luego viene el Inti Raimi, que es la fiesta del sol. Luego viene primera purificación. Gran purificación. Fiesta de la Coya. Fiesta del agua. Y finalmente la fiesta de la muerte. Digamos que estos, este, algunos de estos meses coinciden con nuestro calendario actual. Coinciden, como es junio, Inti Raimi, que es el día del campesino. ¿Verdad? La fiesta principal en diciembre. Nosotros, nosotros celebramos la llegada de Jesús. Ellos celebraban, digamos, la elección del nuevo, del nuevo sucesor. Y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Dime. Provisora, ¿y quién elegía esos, como Caparraini, quién elegía esos nombres? ¿Cómo? No te escucho. Que ellos, ¿cómo elegían esos nombres, como el Caparraini? No. La denominación del mes es Caparraini. No es una persona. La denominación del mes es Caparraini. Vuelvo a repetir. Caparraini no es una persona. Es una fiesta. ¿Entiendes? ¿Quién eligió estos nombres? Los astrólogos. Los incas que estaban en el área de la astrología. Dime, Uriel, ¿qué me vas a decir? Cuando ellos ya sabían que existía eso sobre el sol y eso, sí sabían que había quito. No te escuché, Uriel. Háblame un poquito más fuerte. Cuando ellos sabían todo eso sobre el sol y la luna, ¿sí sabían sobre el equipo o todavía no? Profesora. A ver, dejen terminar a Uriel. No puedo escucharlos a dos a la vez. A ver, Uriel, por tercera vez. A ver, háblame más claro porque no te entiendo. Cierra la puerta. Profesora, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. A ver, dime. Ya. Me quería decir que si ya sabían sobre el sol y esas cosas, entonces ya sabían el eclipse. Entonces ya sabían, la última parte no te escuché. El eclipse. Claro, para ellos esos fenómenos, para ellos esos fenómenos eran fenómenos, digamos, como que lo denominaban como un castigo. Incluso, incluso, este, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, este, asusta a uno de sus, este, a un pueblo, los asusta diciendo de que él podía dominar el sol, podía quitarles el sol y regresarle cuando él quisiera. Porque él, digamos, que tenía, digamos, ciertos, ciertos estudios con respecto para poder indicar. Y como él observaba que el sol se iba ocultando por la luna, como ese fenómeno que ocurría a cada cierto tiempo, entonces pudo salvarse de la muerte. Pudo salvarse de la muerte. Entonces, esos fenómenos sí existían, pero ellos no sabían si era un fenómeno natural o no. Todos los fenómenos naturales lo asumían o lo relacionaban, lo relacionaban como un castigo, como una llamada de atención por parte de los dioses. ¿Entiendes? Por eso es que ellos le tenían gran respeto a los astros, porque recordemos que en la parte de la religión, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al rayo, a los truenos, a la lluvia, al agua. Porque para ellos eran seres divinos, eran seres importantes, y ellos no podían desafiar esos mandatos. ¿Me entienden? Hasta allí, ¿me entienden? Sí, profesora. Sí, profesora. A ver, André, ¿qué me ibas a decir? No era la fiesta de la muerte, en noviembre. ¿Cómo no te escucho? Sí, se mataban entre personas, se mataban. A ver, ahorita te explico la fiesta de la muerte. ¿Ya? A ver, para ellos, la fiesta de la muerte se daba con respecto... Esperenme un ratito. ¿Cómo no? Ya está de maestro. ¡Poder! Ya salió todo el granito. What's up, bro? ¡Qué malcriado! Muy mal. ¿Qué tal se lo hace? Ya sigue. Esperemos un ratito, está con su hijo. Gracias. Seguimos. Listo. Ahora, la fiesta de la muerte se refería, como tenía, digamos, una, se llegaba a la fiesta principal, se llegaba a la fiesta principal con respecto a la elección, a la elección. A ver, denme un minuto, ¿ya? Hola, profesor Roy, buenos días. Gracias. 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 Esto va a apagar, ya? Seguimos, ya Muy bien, entonces era como se daba el inicio Como se daba el inicio, digamos, ya llegaba la fiesta principal En la cual ellos tenían que elegir Que elegir al sucesor del Inca O sea, elegir a Lauqui mediante Guarachico Entonces venían una serie de, en el transcurso de ese periodo Entre septiembre y octubre Venían una serie de luchas De los desafíos que eran entre los hijos del Inca Por eso se denominaba la fiesta de la muerte Quizás muchos quedaban ahí debido a que no tenían la fortaleza necesaria ¿Me entiendes, André? Sí Ya, muy bien Entonces seguimos Profesora Dime ¿Ellos cómo sabían que si era niña o niño, sus hijos? No, pues, o sea, era un proceso O sea, la Coya salía embarazada La Coya salía embarazada Y al dar a Lu recién Este, sabía el sexo Ahí no podían determinar el sexo antes o después No lo podían determinar ¿Me entiendes? Por eso es que a las hijas Se les denominaba Este, tenían también una Este, tenían también un nombre O sea, no es que a las hijas no tenían No estaban, digamos Excluidas Y solamente hacían Este, tenía A ver A ver, una gran importancia O sea, las hijas del Inca eran las ñustas Eran las ñustas Y los hijos eran todos Todos los hijos del Inca Entonces, pero solamente los varones Podían entrar a prepararse A las, este A las escuelas Podían prepararse ¿Para qué? Para que puedan ser los sucesores Del Inca En los Yachayhuasi Solo los hijos Las hijas estaban destinadas A casarse Con el, digamos Con el, con el heredero Porque recuerden que ellos cometían incesto O sea, ellos se casaban En el matrimonio entre los Incas Era entre hermanos Para poder cuidar la línea de sangre Porque para ellos La sangre pura Era muy importante Entonces, por eso O sea, las hijas No es que decían Ah, bueno Con esta colla Tuve un hijo Y como va a ser mujer Sin saber antes Este, ya queda de lado No O sea, después de nacido Recién Las hijas tenían su privilegio Que eran consideradas las ñustas Y a todos los hijos Los Piguchuri A todos los hijos Si tuvo dos Este, por ejemplo Tuvo la colla Que era la esposa principal Y tuvo sus Este Las payas Que eran sus concubinas Las payas Que eran sus Y tuvo hijos Con las concubinas Entonces A ellos A todos ellos Se les consideraba Hijos del Inca Descendientes del Inca A todos Pero luego Ya se hacía la selección ¿Por qué creen que al final Casi en la decadencia Del Tahuantinsuyo Que ya lo vamos a ver después En la decadencia Del Tahuantinsuyo Huáscar y Atahualpa Pelean Ellos no eran hijos De una misma colla Ellos eran hijos De dos collas diferentes De dos Este De dos mujeres Del Inca Incluso Tenía su primer hijo Que era Este ¿Cómo se llama? Se me fue Se me fue El nombre Ninancuyuchi Ninancuyuchi Muy bien Este Jeremy Ninancuyuchi Ninancuyuchi Fue el primer Heredero al trono Pero Ninancuyuchi Muere Junto con Guayna Capa Por una epidemia De varicela Que era Huáscar Y Atahualpa Ellos se pelean Porque ambos Querían el trono Se pelearon Por el trono El dominio Entonces Ellos mueren ¿Quién Huáscar? No Quedó Huáscar Y Atahualpa Lo ganó Huáscar y Atahualpa ¿Verdad? Pero gana ¿Quién gana? Gana Atahualpa Al final Porque Atahualpa Manda a matar a Huáscar Pero eso lo vamos a ver Más adelante A lo que quiero llegar A lo que quiero llegar Era que después de ellos De Ninancuyuchi De Huáscar Y Atahualpa Todavía existieron Dos Incas más Que era el que lo denominaron Toparpa Y Amanco Inca O sea No solamente Era Ninancuyuchi No solamente Era Huáscar No solamente Era Atahualpa Sino Existieron Más Hijos del Inca Que no todos Eran hijos De una misma Coya Sino también Eran sus descendientes Por parte De las Payas ¿Me entienden? Sí Liz ¿Cómo? Es igual Inacapax Tuvo Otras de hijos Ah Muy bien Jonathan ¿Eh? Entonces Sino que Los que Los que se mencionan Son los que cobraron Digamos Una importancia Fueron sus nombres Más Resaltaron Más nombres Profesora ¿Cuál era el nombre De Atahualpa En Quechua? El nombre De Atahualpa En Quechua ¿Cuál era su Verdadero nombre? Me dirás Sí ¿Cuál era su Verdadero nombre? Su verdadero Atahualpa Ya lo denominaron Los españoles Pero su verdadero Nombre De Atahualpa A ver A ver A ver A ver A ver ¿Era Atahualpa? Atahualpa Pero En realidad Claro Porque Atahualpa Porque Atahualpa Significaba Este Gallina Bueno Para los españoles Era gallina Este Se me fue Era este ¿Cómo le decía? Era este No era Era gallo feliz Atahualpa Significaba Gallo feliz Entonces Este Según Los Los estudios Los estudios Que se dieron Entonces ellos No podían Quedarse En que el verdad El último Inca Se llamó Atahualpa Porque lo Lo nombraron Como un insulto Hacia la Hacia los incas ¿Verdad? Entonces Pero era A ver Atahualpa ¿Por qué no lo estás No? A ver A ver A ver Si tienes Razón Este Jeremy Era Atahualpa Pero nosotros Por historia Ya lo Denominamos Como Atahualpa Estaban Dichos Incluso Como muchas Palabras Por eso Cuando hablábamos Del Intihuatana Intihuatana Lo denominaron Los Los españoles Pero era Intihuata Era el Intihuata Se llamaba Gallo feliz Y dichoso Dichoso En guerra Creo Listo Las fiestas Principales ¿Cuáles eran las Fiestas principales? Las fiestas principales Eran dos El Kapak Raini Y el Inti Raini ¿Qué era el Kapak Raini? El Kapak Raini se celebraba En diciembre Con ella Se iniciaban Las labores Agrícolas Y comprendía Tres Ceremonias Era la Ceremonia Religiosa Que se Sacrificaban Las llamas La ceremonia Deportiva Se realizaba El Guarachico ¿Por qué Se lo mataban A las llamas? Un sacrificio Y La ceremonia Nupcial Que era Se realizaba Los matrimonios El Guarnicopo De los Triunfadores Del Guarachico O sea Por ejemplo Estaba Estaban Todos Todos Los hijos Los Piwichuri Todos Los hijos Del Inca Se encontraba En esta ceremonia Se determinaba De acuerdo A las A las Diferentes Digamos A las diferentes Este Desarrollos De habilidades De habilidades Lucha De habilidades Destreza En guerra En idioma Etcétera En todo lo que Se les preparaba De ellos Salían Digamos El ganador Y sucesivamente En orden De En orden De De Triunfalismo ¿Verdad? Entonces Ellos Los principales Los primeros Ganadores Fueron Los que Se Los que Ya se Casaban O sea Imagínense La ceremonia De Guarachico Se realizaba A los Dieciséis Años A los Dieciséis Años O sea Ellos A los Dieciséis Años Ya Contraían Matrimonio ¿Con quién? Con sus Mismas Hermanas Con las Ñustas Entonces Ahí Por eso Que en Capac Raini En el Primer Mes Del año Para ellos En diciembre Se realizaban Este Este Tipo De Ceremonias Luego Viene La Dime Gabrieli La 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 Hermana Del Inca El Inca Y La Hermana Del Inca Los Dos Se Casaban Al Al Mismo Cuando Cumplían Dieciséis Años Los Dos O El Inca A ver Vuelvo A explicar Gabi Presta Atención Estoy Diciendo Estoy Diciendo Que cuando Empieza La ceremonia De Guarachico Y eligen Al Lauqui Al Heredero Al Primer Heredero Ese Heredero Es Casado Con Su Hermana Porque Ellos Profesora Le Digo Y Si Solamente Eran Hermanos Y No Tenía Ninguna Hermana A ver Espérame Un ratito Listo A ver Estaba Le estaba Explicando Vuelvo A decir Los Incas Según Su Condición Según Sus Creencias Ellos Cometían Incesto ¿A qué se refiere con la palabra incesto? La Palabra incesto La palabra incesto Se refiere Al matrimonio O a la relación marital O a la relación marital Entre dos hermanos ¿Me entienden? ¿Por qué ellos realizaban este tipo de incesto? Para preservar la línea de sangre Para los incas era muy importante la pureza de la sangre No No es que se casó El El auqui Con otra Con una paya Y la ñusta Con otro inca Importante No Se casaban entre hermanos ¿Me entendiste? Gabrieli Profesora ¿Y si El auqui No tenía su hermano Su hermana? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escuché? No sé si el agradero Este Se tiene que casar con su hermana Pero Si no tiene hermanos Solamente hermanos No Se casó con su prima A ver En realidad Este A ver En realidad tenía que ser con un familiar directo del inca Si pudo darse el caso Que el inca no llegó a tener ninguna hija Pues ese casa con Una Con una princesa Con una digamos Que se encontraba dentro De la realeza ¿Me entiendes? Porque Así como por ejemplo Huayna Capa Que eligió a Ninan Cuyuchi Y Ninan Cuyuchi No llegó a tener hijas Porque murió muy joven ¿Verdad? Entonces Quedó Fran Deja de jugar con la cama Con tu celular Ya entonces Se casa con un familiar Una prima Alguien directo ¿Me entiendes? A ver Luego viene la fiesta del Inti Raimi Que se realizaba en En el mes de junio Lo que nosotros hoy conocemos como la Como la Este El día del campesino Porque nosotros celebramos todos los 24 de junio El día del campesino ¿Verdad? Y en el Cusco Aún en la actualidad Se celebra esta fiesta Denominada Inti Raimi Que es el agradecimiento Por las cosechas Dadas Por las cosechas Dime ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Ya? Listo A ver Voy a dejar de compartir un ratito Porque les voy a enseñar un video ¿Ya? Vamos Tengo un video para mostrarles Tengo un video para mostrarles A ver Espérenme Y a ver A ver A ver Aquí está ¿Dónde se fue? A ver A ver A ver A ver A ver Espérenme No lo reconoce mi pantalla Ya está ¿Ya está? Listo ¿Observan? Sí Ya Listo Y El 24 de junio De todos los años Traducido del quechua Significaría Fiesta del sol Esta es una ceremonia Andina Que fue practicada Principalmente Por los incas Como agradecimiento Al sol Por las cosechas Que les había brindado Y al mismo tiempo Marcaba el inicio De un nuevo año Abrígola Su origen es algo incierto Pero se cree que fue establecida Por el incapachacute Como una estrategia Para fidelizar a todas las colonias Que se encontraban bajo su poder Esto debido a que la cultura indica Dependía de la agricultura Así que el sol Siempre fue muy respetado por ellos Y la mejor forma De unir a toda una población Sería precisamente Como una ceremonia Que buscará darle las gracias A su deidad más importante Esta fiesta coincide Con el solsticio de invierno Acontece En el año Y también marca el inicio Del invierno Curiosamente El solsticio de invierno En el hemisferio norte Ocurre seis meses después Que el del hemisferio sur Es decir El 24 de diciembre Razón por la cual Ahí se celebró Una fiesta Conocita como Saturnalia Que tiempo después Fue remisada por la Navidad Aunque en la actualidad Se conozca por este nombre Sus inicios Se llamaban Guay Terrain Que se traduciría Como fiesta del sol Niño Debido a que se consideraba Que el sol renacía En esta fecha Y comenzaba su ciclo nuevamente Es decir Que el sol Volvería a empezar Como un niño Y seguiría creciendo Hasta el hermoso Justicio De que volvería a renacer Y de esta manera Hasta el fin de los tiempos La fuente de información Más importante Que se tiene Sobre esta fiesta Es el inca Garcilaso de la Vega Quien en su célebre obra Los comentarios reales De los incas Nos da una pequeña explicación De cómo se celebraba Contándonos que en ella Concurrían el inca Y todos los huracas Del imperio Para esperar la salida Del sol Puesto de currillas Y con los huracos Y con los huracos Cuando municían El inca procedía A brindar Con dos vasos De chicha El primer paso Que se encontraba En su mano izquierda Era compartido Con sus parientes Y el segundo En su mano derecha Era vertido En un gilajón de oro Como ofrenda Al dios indio Después se dirigían Al coricancha Para seguir adorando Al sol Los huracos Procedían a rendir Las ofrendas Que habían traído Desde sus tierras Y se realizaba Un sacrificio De ganado Luego la carne Era repartida Entre todos los presentes Y los festejos Continuaban En los días posteriores También nos dice Que antes de la celebración Solo estaba permitido Comer maíz crudo Hierbas y agua Además de que no podían Encender fuego En toda la ciudad Y tenían que abstenerse De dormir con sus esposas Luego de la conquista De los españoles El guaguay Interraimi Fue prohibido Por considerarse Como una fiesta pagana Siendo tal La cantalla El último incancelar En el artículo 44 Que Faustina Espinoza Navarro La reconstruyó En base a las descripciones Que contenían Los comentarios reales Entonces se decidió Que se celebraría Cada 24 de junio Fecha que coincide Con el día del campesino En el Perú Y a partir de ahí A esta fiesta Se la conoció Simplemente como Interraina La cual es una Representación teatral De la antigua celebración La puesta en escena Empieza en el coricancha El templo del sol Desde las primeras horas Del día En que el personaje Del Inca Invoca al sol Luego se dirige A la plaza de Amas Donde se realiza La ceremonia de la coca Y finalmente La fiesta termina En la fortaleza De Sacsayhuamán En la que se realiza La ceremonia central Aunque la fiesta Se desarrolla En la ciudad del Cusco El Interraimi También se celebra En otros países Como Ecuador Colombia Chile Bolivia Y Argentina El Col también llegó A abarcar estos países Y sin duda Esta fiesta Todo el orgullo que debe Tener cada persona Por sus raíces Y hacer todo lo posible Por no perder Las costumbres Y caracterizadas A sus antepasados Si el video te gustó Te agradecería Que le dieras un pulgar arriba Y lo compartas Con tus amigos Si quieres seguir viendo Más videos así Por favor Suscríbete Muy bien Entonces ¿Qué nos dice Del Interraimi? Es la celebración Del inicio ¿Verdad? Del inicio O sea Ellos Según la astronomía Que era la primera ciencia Que habíamos estudiado Ellos ya Según la ubicación Del Sol Ellos ya lo determinaban En qué En qué estación Estaban ingresando Por eso es que En la actualidad Muchos de los De los poblados Digamos De los poblados Muy recónditos De la sierra De la sierra A lo largo del Perú Aún Ellos perciben O realizan Su producción agrícola Teniendo en cuenta La posición del Sol Teniendo en cuenta La posición del Sol ¿Por qué? Porque muchos de ellos Este Les va a ayudar Con la lluvia O incluso Van a llegar Hasta la sequía Debido a la posición Del Sol Y digamos En dónde Está el Sol Incluso Muchos de ellos En la actualidad Pueden ver la hora Tan solo Con mirar la sombra Debido a la posición Del Sol ¿Me entienden? Entonces Esas son las dos Festividades Import Tantes Esas son las festividades ¿Dónde estarán? Dime No se escuchó muy bien En el video Pero ahí decía Que se prohibió Adorar al Sol Creo Que los españoles Lo prohibieron Los españoles Después de Recordar Eso ya lo vamos a ver Más adelante Los incas tenían Digamos Al dios Sol Como su padre Era su padre La luna Su madre Pero cuando llegan Los españoles Para los españoles Era idolatría O sea Ellos no podían Creer más Que en el dios De los españoles Por eso es que Los españoles Instauran La religión Instauran El catolicismo ¿Cuál era su dios De los españoles? ¿Cuál era su dios De los españoles Fran? El dios Que tenemos Hasta la fecha Ah Es católica Claro Ellos Los españoles Instauran La religión Católica Ellos Instauran Vienen Y le Obligan A los indígenas A creer En su dios Ellos Obligan A los indígenas A creer Ellos Por ejemplo Después de eso Van a ver Ustedes Vamos a ver Cómo es que Eran castigados Algunos indígenas Porque ellos A escondidas Seguían creyendo O adorando A sus dioses No es de que No había otro dios Sí había Para los incas Como les decía Estaba Estaban Digamos Sus creencias Al sol A los astros Ellos creían Mucho A ver Vamos Van a copiar Hasta esta parte Lo que ya es La parte de la astrología Para que nos pueda dar El tiempo De terminar De explicar Dime Pero En cuando Hay Dime Cuando los incas Ya Ya dejaron De hacer Ese Adoramiento A ese Adoración A esa adoración Al sol Y eso Cuando se morían Se iban Se iban Al Al cielo O al infierno Bueno Los incas Creían En tres etapas Recuerdan El Ananpacha El Uchupacha Y el Caipacha ¿Verdad? El cielo La tierra Y el suelo ¿Verdad? El subsuelo Entonces Para ellos Creían Que eran Seres divinos Solo Los incas De la realeza O sea El zapa Inca Ellos se creían Seres divinos Seres Importantes Por eso es que Cuando morían Realizaban Todo un ritual Con respecto A su muerte Y eran Digamos Enterrados O guardados Sus cuerpos Porque ellos Si ellos Conservaban Su cuerpo Ellos sabían Que en otra vida Ellos podían Seguir viviendo ¿Viendes? Ellos sabían Que ellos No podían No En realidad Conocían La tierra Del Digamos El El subsuelo Como la parte De la transición Entre la muerte Y el reencuentro Con su padre ¿Viendes? Uriel Uriel Se congeló Ya no puedo Hacer nada Hijo Listo A ver Copien Ya Terminé de copiarlo Profesora Ya Paso a la otra Sí 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 Yo Paso a la Profesora El título Era Manifestaciones Culturales Del Tahuantinsuyo Sí Sí Gracias. Gracias. ¿Qué es tu mamá? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Manzana o banana? ¿Manzana? ¿Manzana? ¿Ese? 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 ¿Qué quieres? ¿Ese? 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 Gracias. 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 Profesora, ya acabé de copiar. Gracias. Profesora, por arriba dice calendario. Gracias. 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 La profesora, mi회, dice calendario Inca. Ah, ya lo vi. Por eso no, me faltaba de lo anterior. Gracias. ¿Terminaron con las ciencias? Sí, profesora. Sí, profesora. Una. Por otra parte. ¿Quién está que raya? Gracias. 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 ¿Qué les parece Machu Picchu? Lindo, no? No en vano es nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Seguramente todos recuerdan ese concurso tan famoso, tan esperado, donde finalmente fue declarado como maravilla del mundo. Además, Machu Picchu, también según las estadísticas, es el tercer destino más visitado por turistas de todo el planeta. Y una famosa revista, Lonely Planet, especializada en el mundo, declarado como una de las construcciones más sorprendentes hechas por el hombre, nada menos. Gracias. Hay dos formas de llegarlo. Esta también la vimos y las de quienes hacen el Camino Inca y de un lugar privilegiado, llamado Intipumbu. Bienvenidos a caminar. Bienvenidos Profesora, ya terminé de copiar Pasó Todavía no, profesora Avancen, pues avancen Yo ya voy por el último Ya terminé, profesora Cuarto paso de flecha Quinto paso de levantamiento Si lo pudiste hacer todo Gracias 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 ¿Dónde está Jefferson Gracias 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 Activen sus videos Gracias 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 Ya a ver Vamos con nosotros Artes Incaicos ¿Ya? Profesora A ver A ver Profesora Luego Les mando ¿La visora ya puede tomar foto? Luego les mando las capturas Ya profesora ¿Los votos, profesora, de personal? Sí, nos va a mandar la foto de captura A ver A ver La cerámica inca La cerámica inca La cerámica inca fue policroma Y de superficie Y es planas Los colores más empleados eran el marromial sepianto Que también se usaba de rojo, la tanja, negro y blanco La cerámica inca era decorado con diseños geométricos Así son La forma más generalizada fue la llamada aríbelo De base conica y de cuello agocinado Otras formas derivadas de la aríbalo eran el puño De base plana y con asa Y el hortú, cántaro grande Otros tipos de cerámicos lo constituyeron El ticachurana, florero, los bucus, platos, tigas, tuistas, cucharas Todos los cuales conformaron la vajilla del imperio Fue famoso el quero Especialmente en las ceremonias religiosas Arquitectura inca Desarrollo en la arquitectura No se escucha No, no se escucha Se han recortado Sí, se escucha Pero se han recortado Sí, se escucha Pero se han recortado Tres tipos de construcciones Arquitectura Constituida por las construcciones De las viviendas de los aires y comunidades Los grandes palacios de anoles aires Y la construcción de los caminos Puentes, canales, acueductos Andenes, etcétera Arquitectura La de Sacsayhuaman, la de Ollantaytambo La ciudad fortificada de Machu Picchu Y vías de comunicación Se expresa también en la construcción de caminos Puentes y tangos Los caminos El territorio del incario Estuvo subicado de largos y sólidos caminos Que constituyeron importantes Que constituyeron importantes Vies de comunicación Y cuya construcción Fue una compleja Y La de la naturaleza Accidentada de nuestro territorio Que no los ha milagro Para construir los mejores caminos del mundo Los caminos del incanato Constituían también Un instrumento político Del poder Por lo que así Estaban concebidos Y planificados Ya que permitían Controlar las comarcas Del imperio Existieron dos grandes caminos Paralelos del sistema Vial de la Antigua El de la Sierra Y el de la Costa Mientras que 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 el de la Costa Existieron dos grandes caminos Y las construcciones militares imperiales Los puentes El pasaje de los ríos Los quechuas Disponían de puentes Existieron de diferentes clases Puentes colantes Consistían en muchos Que se han de un patrín De un lado a otro Por donde se transitaba libremente Orollas Consistían en un casuario de manga Y extendido De una oilla a otra A través del cual Se desplazaron Recibidina a manera de casa Donde se ha transportado El viajero Que va a jalar Por una orilla a otra Por un indígena Que hacía de un lado Y los puentes Eran edificios Más o menos grandes A veces consistentes En una sola gran habitación Y otras un conjunto Simplemente Servían para el descanso De los viajeros Y sus grandes corrales Para las llamas Los tampos Eran construidos De tanto en tanto Al lado de los caminos Estos puentes Podían Pedar En dos Pestidos Y en las construcciones Arávidos Que venían enviados Por el inca Más no a los viajeros Particulares Que tenían que llevar Sus propios Lo que acabamos de ver Es con respecto A las otras Manifestaciones culturales Que tuvo El incanato O el Tahuantinsuyo Había hablado De la arquitectura ¿Verdad? Estaban hablando De la arquitectura Que su arquitectura Se dividía En arquitectura civil Arquitectura civil Arquitectura religiosa Arquitectura militar Arquitectura funeraria ¿Verdad? Cada una de ellas Representaba A una A un sector A un sector Diferente De este De las Diversas Construcciones La construcción Civil O sea La arquitectura civil Incluye ¿Qué construcciones? La construcción De De palacios De viviendas ¿Verdad? En los cuales Vivían La realeza Y el mismo Pueblo ¿Verdad? En estas construcciones Destaca La La técnica Que tenían Los Los Incas En cómo Construyeron Cómo unieron Esos grandes O cómo cargaron Esos grandes Este Esos grandes Rocas Incluso En Dentro de todas Esas construcciones Este Hace mención A las piedras De los doce ángulos ¿Verdad? Porque era una piedra Que encajaba Tal cual Por los diferentes Ángulos Que tenía Encajaban No necesitaron Otro tipo De Otro tipo De De Editamentos Para que puedan Unir estas piedras ¿Cómo lo hicieron? Es Digamos Todavía Es una Es una duda Que todos tenemos La arquitectura Religiosa Manifiesta A los Templos Eso fue El principal La principal Arquitectura Porque lo primero Que llegaron A construir Cuando los Incas Llegaron A Digamos A Cuando Mancocapan Llegó a fundar Este imperio Lo primero Que mandó Construir Fue el Coricancha El Templo Del Sol Luego De eso Sigui hasta El Kenco El Tambomachay Quismicancha E incluso Machu Picchu Que eran Los templos Ceremoniales Donde podían Podían Ayunar Podían Dar Los rituales Donde vivían Las Los Sacerdotes Ya chicos La arquitectura Militar Eran digamos Las Los palacios Las fortalezas En las cuales Les daba Este Les La cual Tenía Este Digamos Podían Protegerse Sus Soldados Está La fortaleza De Sacseguamán Ollantaintambo Vilca Sacseguamán Pisac Y Vilcabamba Finalmente Está la arquitectura Funeraria Donde edificaron Las tumbas Y las chulpas Chicos Luego De eso Tenemos La arquitectura Agrícola Construyeron Los andenes O sea Ellos No tenían Todo el Si se dan Cuenta En Machu Picchu Es Una Digamos Un grupo De cerros En donde Está construido Este Templo Pero dentro De esos cerros En los Incas Edificaron Unos Andenes Unas chacras Escalonadas En los cuales Ellos podían Cultivar Incluso Ubicaron Ellos Canales De irrigación Hasta la actualidad Aún Existen Algunos Funcionan Algunos De estos Canales De irrigación Ya Luego Vienen Lo que Es Otras Manifestaciones Culturales Como es La textilería Aunque no Igualaron A los Paracas En la Cerámica Fueron Polígromas Tuvieron Digamos Formas Geométricas Sus dibujos Tenían Forma Globular En forma De globo La orfebrería Utilizaron El oro Porque Los grandes Joyas De los Incas Eran A base De oro Y otros Minerales La música De carácter Popular Y ritualista ¿Verdad? Ritualista ¿Por qué? Porque ellos Mediante la música Mediante Esos ritmos También adoraban A sus dioses Y popular ¿Por qué? Porque las fiestas De los Pueblos O del todo El imperio Se realizaba Mediante Esta tradición La música El teatro Y la poesía El teatro Y la poesía Eran escenas Con respecto A las En honor A las hazañas De los Incas A las hazañas Históricas O sea A los Triunfos Depende De las guerras Los triunfos ¿Y quiénes Digamos Resistaban Estas poesías? Eran los Arabicus Los poetas ¿Verdad? Chicos Y expresaban Sus sentimientos Populares Muy bien Chicos Ha sido un tema Un poco largo Ha sido un poco Largo el tema Pero Con esto Culminamos Todo lo que es El proceso Del imperio De Tahuantinsuyo ¿Pero Sara ¿Va a enviar Las pantallas Capturadas Al WhatsApp? Voy a enviar Las capturas Voy a enviar Las capturas De las pantallas Porque a las 10 Creo que tienen Que hacer El grupo ¿Y las notas De los exámenes? Ya les envié Las notas Están en el WhatsApp Están con notas Profesora Les digo ¿Me pueden ¿Me he quedado? Sí Voy a mandar Todo Ah ya Gracias Todo ¿Va a mandar Todas las capturas? Todas Todas las capturas ¿No les he mandado Notas? Ah no Sí les he mandado Notas Ahora ya nos pasamos De la hora Y ya Y vamos a cortar Porque Hay un grupo Que va a ingresar Nos vemos Chicos Sí Ahora les envió Todo Ahora les envió Todo Profesora ¿Me puede Decir Esto que no Nota? ¿No?